Con muchísimo éxito, con muchísima participación, muchos chicos, cada uno en su computadora, tratando de resolver los ejercicios que se le plantean. Nos llama mucho la atención, la motivación que tienen los chicos por participar en estos eventos generalmente. Es la etapa zonal, luego de esto viene la provincial, de acá salen los participantes olímpicos para participar de las provinciales. En este momento, en este colegio, tenemos 129 chicos que van desde jardín de infante a séptimo año. Tenemos todas las categorías desde nivel inicial, primario y secundario. Por último, profesora, ¿se ha trabajado de manera conjunta con la universidad? Se ha trabajado de manera conjunta con la universidad, de quienes hemos tenido un apoyo incondicional, sobre todo en cuanto a estas charlas que se están organizando y en la orientación acerca de las actividades previas para que los alumnos pudieran ir familiarizándose con las cosas que se les iba a pedir.